¡Peya, ya, ya, ya! ¡Pues, pues, pues! ¡Ah, pues, sí, güey, sí, cabrones! Hola, hola, Hollywood. ¿Qué? Héctor Bonilla es un padre no tan padre. Y Benny Barra es su hijo en la película. Exactamente. Un hijo no tan hijo. Un hijo no tan hijo, ¿verdad? Porque le mintió. Sí. Señor Héctor, dígame usted, usted ha hecho tantas películas. Sí. ¿Qué le parece ahora la... la... la juventud moderna de ahora en día? Porque esta película representa, pues, una familia muy moderna realmente, ¿no? Tres generaciones, ¿no? Bueno, pues... La película respecto a lo que he hecho, bueno, me parece muy acertada, muy actual. Para la latinidad en Estados Unidos, maravilloso, que se refleje algo que tiene buena factura, que tiene un mensaje, que no es pretenciosa, sino que lo da a través de una comedia, y que nos conecta, pues, ¿no? Eh... Nos vemos reflejados en la existencia del abuelo, que es tan importante para la latinidad, la relación abuelo-nieto. Entonces, bueno, pues... Yo estoy cabalgando en caballo de asiento. ¿Y qué piensa usted de la... de la juventud moderna ahora, hoy en día, que está en las redes sociales todo el tiempo? ¿Usted... ¿Usted está actualizado? ¿Está en las redes sociales activo? Muy elementalmente actualizado, ¿no? Eh... Yo... Yo pretenezco a la inteligencia de París, del siglo XX, y esta es la de Silicon Valley. Benny, es una película que necesitamos ahora. Es una película que viene en un tiempo muy necesitado por lo que está sucediendo. Y esta película también nos hace, quizá olvidar un poquito los problemas, nos hace reír, nos hace reflexionar. Hay que recordar que los latinos, los mexicanos, nos reímos hasta de la muerte, ¿no? Eh... La satirizamos, eh... Y lo utilizamos como herramienta para... La comedia la usamos como herramienta para llevar la vida... hacer de la vida algo más llevadero cuando vienen los problemas fuertes. Eh... Eh... Como bien dices, tanto para México como para Latinoamérica, ahorita estamos siendo retados. Eh... Eh... Por este espejo tan fuerte que... que es Estados Unidos. Eh... Pero bueno, pues la única gran bendición que está saliendo de todo esto es que nos estamos uniendo. Exacto. Y creo que la película, eh... haciendo gala de la comedia, eh... nos da grandes mensajes, nos expone como somos, como somos como latinos en este mundo moderno, con las diferentes, eh... 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 pues, eh... estructuras familiares que nos presenta la obra, ¿no? Una familia completamente disfuncional que se tiene que unir porque el destino sí lo quiso, eh... una pareja homosexual, gente que, pues a lo mejor, utiliza las drogas, eh... como medicina, etcétera, etcétera. Es nuestro mundo, hay que abrazarlo y hay que hacer este ejercicio que es nuestra película, algo que nos represente y que... y algo de lo que nos sintamos orgullosos. Señor Héctor, hay una escena muy cómica en la película. Hay un incidente donde... usted se come, pues, un pastelito, un brownie. Brownie cósmico. Un brownie cósmico. ¿Le ha pasado alguna vez que se ha comido accidentalmente? Algo así. No, no, eh... yo... fumé marihuana a invitación e insistencia de una joven muy bella que no quería nada conmigo si no fumaba marihuana. Pero nada más. A eso se resumió. Y los brownies nunca los he probado. Estos no tenían mota. Es lo que iba a preguntar, porque no había... porque lo actuó muy bien, vaya. Les quedó muy bien. ¿Y tú, Benny? Yo creo que antes... antes que nada más que... más que marihuana fue una cuestión ahí de demasiada azúcar, ¿no? Por tanto, brownie que te tuviese que comer. Es cierto. Que, pues, la azúcar sin duda es una gran droga, eh. Claro. Pero bueno, que nos gusta la idea de retar al personaje de Don Servando con todas esas realidades que vive la cultura actual, el mundo actual, los jóvenes actuales. eh... 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 y eso creo que eso es lo que hay que... eh... rescatar de lo que sucede. No... no es una... película de protesta o... que trate de... defender alguna postura en cuanto a la marihuana o el matrimonio homosexual. Simplemente es... la vida como es hoy en día, las cosas que están ahí afuera, en la vida real. y... eh... y es parte de las... eh... cosas con las que se enfrenta nuestro querido Don Servando. Muchas gracias y gracias por representar un bello México en esta película. Lo que es. Porque México es bello. Y sí que lo es. ¡Papá! 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 Sí sabes que te pasaste la raya, ¿verdad? ¿En qué estabas pensando, eh? Mira qué bien te quedó el pelo Hasta por eso, hombre Te entendí por qué no me dijiste que estaba vivo Véjate Una sonrisita Esta no va a acabar nada bien Señor, regálame una monedita que vivo con tres niños Uy, señora Yo vivo con diez